hola soy Yesenia y hoy te traigo tres recetas de enchiladas riquísimas son las enchiladas de jonjolí, las enchiladas rojas y por si fuera poco unas enchiladas suizas sin horno las tres recetas son exquisitas deja tu dedito arriba suscríbete si aún no lo has hecho es completamente gratis y de ya comenzamos con estas tres deliciosas recetas con ingredientes muy fáciles y muy sencillos de conseguir vamos a comenzar con las enchiladas de ajonjolí y éstas se preparan así necesitamos medio kilo o una libra de jitomates maduros a los cuales les vamos a retirar el cabo solamente los abrimos por la mitad y se lo cortamos también tres chiles serranos estos dos ingredientes ya están perfectamente lavados a estos chiles solamente le vamos a retirar el cabello y listo también estaremos necesitando medio diente de ajo vaciamos esto en un sartén cubrimos de agua y tapamos nuestro sartén hasta que esto se cocine ok volvemos en un momento por aparte vamos a necesitar también media taza de ajonjolí o sésamo no sé con qué nombre lo conozcas lo llevamos al fuego en un sartén flama media y esperamos a que éste se hace o se dore un poquito que no se te pase porque la ajonjolí se amarga ok entonces ya que esté así doradito ligeramente lo retiramos del fuego y lo dejamos que se enfríe un momento regresamos con los tomates los cuales ya están bien cociditos mira y ya que están así apagamos el fuego y los vaciamos al vaso de la licuadora junto con el ajo y los chiles y agregamos un poco de agua voy a ocupar agua fría porque están muy calientes es así medio vasito de agua y aquí vamos a agregar el ajonjolí le vamos a poner un poco de sal estoy usando sal de grano usa de la que tengas y llevamos a licuar a velocidad alta unos dos o tres minutos o hasta que observes que tu ajonjolí ya está bien licuado nos regresamos a la estufa donde colocaremos un sartén nuevamente flama media vamos a agregar un poco de aceite y vamos a poner a sofreír un poco de cebolla así en rodaja grande no importa y ya que ésta esté bien sofrita entonces vertemos nuestra salsa que acabamos de licuar esto se va a espesar porque eso hace el ajonjolí espesa las salsas entonces vamos a enjuagar nuestro vaso de la licuadora con un poco del agua en la que cocimos los jitomates ok y ya se la vertemos aquí nuevamente esperamos a que hierva parejo prueba de sal se tiene que quedar de un sabor muy bueno y ya que haya hervido parejo tu salsa ya está lista observa el espesor que tiene ésta así más o menos que tiene que quedar y la reservamos por aparte voy a freír voy a hacer unos frijoles refritos solamente aceitito cebolla estoy utilizando frijoles negros mira los apachurre bien con un apachurrador de frijoles y ya están listos esto es el complemento de nuestras enchiladas así es que ya que están listos los reservamos y que creen tengo queso fresco no me lo van a creer es queso de la huasteca queso de salcuantipan hidalgo está riquísimo es fresco desde que viene envuelto en su hojita mira nada más lo vamos a desmoronar y ya que esté desmoronado pues lo reservamos si quieres le puedes agregar un poco de cebolla cruda picada ponemos a calentar ya nuestro comal y nos vamos a ir a hacer nuestra masa entonces vamos a agregar en un recipiente dos tazas de harina de maíz estoy utilizando de la que le llaman de antojitos y a ésta también le vamos a agregar una taza de harina de trigo un poco de sal y agua estoy utilizando agua tibia porque que creen todavía está haciendo frío entonces para que se amase también muy bien voy a revolver esto agrego agua y amaso hasta que ya esté en su punto ok esas cantidades te las voy a dejar a tu gusto según que tanto quieras preparar muy bien lista la salsa los frijolitos el comal ya calentándose aquí ya tenemos el queso desmoronado la masa lista y empezamos a hacer nuestras tortillas tengo el vídeo bien detallado de cómo se hacen estas tortillas el enlace te está apareciendo en este momento en la pantalla y también lo encuentras en la caja de descripción del vídeo ya que nuestras tortillas están listas entonces las vamos a ir sumergiendo en nuestra salsa de una en una así y ya que esté así bien bañadita de nuestra salsa la llevamos a algún plato y la rellenamos de queso las puedes hacer dobladas por la mitad o enrolladas como más te guste les damos otro toque especial bañándolas con un poco más de salsa acompañamos con los frijolitos le agregamos más quesito así encima y no puede faltar el aguacate un poco de cebolla y ya están listas para probarlas listas para degustar invité a mis dos hijas ale y anita a probar el platillo miren esto qué tal están muy ricas prepararemos ahora las enchiladas rojas y la receta va así para la salsa vamos a necesitar 4 jitomates maduros y firmes a los cuales vamos a retirar el cabo también un diente de ajo grande un trozo pequeño de cebolla y una docena de chile guajillo o chile california cascabel o mirasol no sé con qué nombre lo conozcas bueno pues si quieres que piquen no le quite la semilla ni la avena yo a la mitad si le quite la semilla y a la otra mitad la voy a dejar así con todo y semilla y vena solamente le voy a retirar el cabo son 12 piezas como ya te había dicho ya cocidos y licuados los vamos a colar por eso no hay problema si le quitas o no la semilla y la avena esto lo vamos a agregar a agua hirviendo junto con los 4 jitomates solamente esto vamos a hervir lo vamos a dejar que se cocine por unos 10 minutos a fuego medio y con la olla tapadita mientras tanto vamos a cortar el ajo para ayudar a la licuadora pues este ajito lo vamos a echar a que se licue con la salsa y la cebolla la vamos a cortar porque la vamos a poner a freír para guisar nuestra salsa para rellenar las enchiladas vamos a necesitar queso y tengo aquí queso canasta que es el que puede rallar tengo 400 gramos y una vez que ya esté rallado le vamos a agregar un poco de cebolla picada para que agarren las enchiladas un sabor más bueno también te puede servir el queso fresco el ranchero tampico panela o cuajada una vez que ya está rallado pues le vamos a revolver la cebollita y lo reservamos un momento por aparte regresamos a la estufa nuestros chiles y nuestros tomates ya se cocinaron y los vamos a agregar al vaso de la licuadora sin el agua porque está muy caliente y necesitamos licuarlo ya agregamos el diente de ajo que habíamos picado un poco de sal y una taza de agua fría licuamos por dos minutos a velocidad alta y nos regresamos a la estufa donde pondremos a calentar un sartén le vamos a agregar un poco de aceite y la cebolla que habíamos picado la vamos a agregar aquí dejaremos que se acitone un momento y después vamos a traer un colador y vamos a verter la salsa que habíamos licuado damos golpes firmes en el colador para que la salsa fluya más fácil y más rápido y vamos a enjuagar el vaso de la licuadora con un poco de agua y vamos a desechar el gabazo que es la cascarita de lo que acabamos de licuar mira cómo queda la consistencia no es ni muy líquida pero tampoco es tan espesa vamos a probar de sal y si es necesario pues le vamos a agregar un poquito más y la mía está muy bien no necesita más sal solamente la voy a dejar hervir por completo la reservamos y pasamos a hacer la masa para las tortillas y para esto vamos a hacer una combinación de harina de maíz con harina de trigo las cantidades son las siguientes en un tazón amplio vamos a agregar dos tazas de harina de maíz y poquito menos de una taza de harina de trigo agregamos un poco de sal más o menos como un cuarto de cucharada revolvemos muy bien y agregamos agua para empezar a amasar pero ve agregando el agua poco a poco para que no se te pase o sea que agregamos una poquita mezclamos si vemos que le hace falta agregamos otra poquita y así hasta que estos ingredientes se junten y obtengamos la masa y que ésta no se pegue en la mano que no quede ni muy sólida pero tampoco tan blandita especial para hacer tortillas ahora formaremos los testales si necesitas más masa puedes hacerla para más detalle para estas tortillas te voy a dejar el enlace aquí en la pantalla y en la caja de descripción del vídeo pues ya les he mostrado cómo las preparo a mi estilo con lujo de detalles hechos los testales ya tenemos que tener calentando el comal traeremos nuestra prensa y en medio de dos hules vamos a colocar una bolita o un testal no sé con qué nombre lo conozcas pero yo generalmente le digo testales vamos a poner aquí en medio uno y ahora vamos a cubrir con el plástico que quede bien acomodadito porque si te queda un poco movido el plástico puede ser que la tortilla se salga o que el plástico haga que se corte prensamos y está lista nuestra tortilla retiramos el plástico de encima ponemos en la mano la tortilla retirando el otro plástico y llevamos y la deslizamos en el comal el cual ya tiene que estar caliente dejamos que se cocine por un lapso de ocho segundos y enseguida le damos la vuelta no esperes a que se ponga mestiza porque entonces ya no te va a salir y cuando digo mestiza me refiero a que dejes que se cocine por el lado de arriba sin haberle dado una sola vuelta cuando se pone como ceniza como quebradiza quiere decir que tus tortillas ya no te están quedando bien por eso es importante darle la primer vuelta luego luego la segunda vuelta se lleva un poquito más cuando veas así como estas que ya tiene unas manchas cafecitas es tiempo de darle la segunda vuelta dejas que se infle esperas a que por ese lado también se le haga una pancita café y ya están listas conforme las vamos sacando las vamos a ir doblando así por la mitad y las vamos a ir reservando este tipo de tortillas no se quiebran ok las puedes doblar con facilidad y no se te rompen porque la combinación de las dos harinas que hicimos ayudan a que sean muy flexibles y también son muy riquísimas ya que termine de hacer tus tortillas así dobladitas como las tenemos le vamos a agregar queso para rellenarlas y así haremos de una en una la cantidad del queso es a tu gusto recuerda que este queso tiene cebolla le habíamos revuelto cebolla porque aparte tenemos otro queso que va a ser el que nos va a servir para decorar que es uno que rayé pero ese no le agregué nada de cebolla ok ya que tengas así unas tres o cuatro hechas según cuántas se coma cada quien en tu casa entonces vamos a traerlas y las vamos a meter aquí en la salsa y la sumergimos y después con mucho cuidado sin abrirlas la sacamos y le retiramos el exceso de salsa y las colocamos en el plato y así haremos con las otras en este caso pues yo me voy a servir tres mira la consistencia de la salsa como no se escurre de más quedan bien cubiertas y amigos pues así preparo yo las enchiladas a mi estilo enchiladas rojas tengo muchísimas recetas de enchiladas y de tacos rojos pero bueno esta vez te estoy compartiendo esta yo la voy a acompañar con una ensalada de lechuga y le voy a poner jitomate aguacate encima le voy a agregar un poco de queso y obviamente no puede faltar aquí la crema de vaca la crema ácida de vaca que hace que las enchiladas tacos y tostadas y lo que te prepares te queden aún más sabroso yo creo por eso aquí en méxico tenemos el dicho de que le pones crema a tus tacos ahora mira así calientitas tal cual están las vamos a probar vamos a comer esto te puede servir para cualquier tiempo de comida desayuno almuerzo cena a la hora que sea son riquísimas así es que con permiso de esto mira buen provecho chécate esta delicia son unas enchiladas suizas sin horno bien fáciles de preparar te vas a traer media pechuga de pollo la vas a cortar por la mitad y vas a poner a hervir agua y le vas a agregar sal echamos aquí la pechuga y también te muestro los demás ingredientes para que suelte hervir aquí tengo seis tomatillos verdes ya limpios y lavaditos también tengo un diente de ajo un chile poblano y también tengo por aquí un poco de cilantro vamos a cocinar el chile poblano los tomates y el ajo pero el cilantro lo vamos a dejar crudo y en el mismo caldito donde estamos cociendo el pollo vamos a poner el ajo y el chile cortado ya sin semilla bien lavadito y vamos a dejar a que cambie ligeramente de color para después poner también aquí a coser los seis tomatitos que tenemos por acá y los vamos a dejar solamente a que cambien de color hay tres motivos por lo que no debes dejar hirviendo tanto el tomate uno de ellos es primero se revientan y ya no te van a rendir igual mira esto ya como están haciendo más que cambien de color se van al vaso de licuadora otro motivo es porque la salsa cuando dejas hervir mucho los tomatillos se amarga y la otra es que queda demasiado ácida por eso el punto ideal es dejarlos que se cocinen solamente hasta que cambien ligeramente de color y vamos al vaso de la licuadora sin nada de agua porque ya los tomates tienen suficiente agua para licuar entonces ya que tengamos acá los tomates y el chile le vamos a agregar también el ajo que ya lo sacamos donde también se estaba cociendo el cilantro le vamos a poner un poco de pimienta granulado de pollo o sal al gusto y le vamos a poner como una media taza de crema ácida de baja que es de la común de la que le ponemos a los tacos llevamos esto a licuar por dos o tres minutos o cuando ya notes que las hojas del cilantro se ven muy muy remolidas así como estas reservamos y te muestro que después de 15 minutos hirviendo la pechuga ya quedó bien cocida mira en este momento puedes desmenuzar con la batidora eléctrica o con algún tenedor el caso de que quede así como esta y como esto es nuestro relleno le vamos a poner un poco de salsa para que no quede tan reseco y que nos quede bien rico este es el relleno si ves que le hace falta un poquito más de salsa agrégase la con confianza está la salsa que acabamos de licuar de los tomatillos con poblano y cilantro y crema muy bien prueba si es necesario que le agregues un poco de sal se la agregas y si sientes que este guiso le falta un poquito más de sal quiere decir que al resto de la salsa también le hace falta así es que sazónala después nos vamos a ir a la estufa y en un sartén con aceite vamos a poner a freír tortillas de maíz la cantidad que te estoy dando es para unas 12 tortillas de 10 a 12 entonces vamos a freír de una en una solamente a que se pongan suavecitas que no se te tuesten que no son tostadas ok solamente como para tacos blanditos así es que las colocamos nos dejamos por unos 30 segundos por cada lado a lo mejor menos depende de que tan caliente esté tu comal hoy comal tu sartén pues y después le vamos a ir colocando en un plato procurando que la pancita de la tortilla quede hacia arriba porque es por ese lado por el que vamos a rellenar porque si al rellenar y enrollar las tortillas la pancita que es la parte más delgadita de las tortillas queda hacia afuera entonces nuestras enchiladas se nos desbaratan ya que tengas todas las tortillas así ya listas sin tanto aceite te traes un poco de salsa y haces una pequeña capa de esta salsita como el sartén está caliente voy a retirarlo de aquí para que no se me reseque la salsa llévalo por un ladito orilla lo acá donde no esté tan caliente y nos vamos a ir ahora a enrollar entonces vamos a rellenar de una en una de calculando que se te alcance para todas las tortillas enrollas y vas colocando ordenadamente en tu cama o tu piso que hiciste de salsa hasta donde se te alcance después te traes el resto de la salsa y con esa cubres todas tus tortillas que queden bien húmedas de esa salsita que está muy rica por cierto hay que ponerle como te dije un poquito más de sal pruébala antes de vaciarla porque después si te quedan un poco simples pues aunque le puedes poner sal aparte pero pues no hay como que quede en su punto desde el principio escurre muy bien el vaso de la licuadora y nos vamos a traer ahora queso para gratinar queso del que se derrite yo estoy utilizando queso tipo pomas te sirve el mozarella el chambur si algún queso como para pizza y llevamos esto a flama muy bajita cubriendo con tapa para que el queso empiece a derretirse va a ser notando que la salsita empieza a hervir eso es muy normal en unos dos o tres minutos va a estar así mira mira qué ricura y aquí apagamos el fuego y retiramos el sartén de lo caliente para que no se reseque y ya están listas nuestras enchiladas suizas para servirlas mira qué ricas no se desbaratan no hubo necesidad de utilizar el horno quedan muy buenas huelen deliciosas y miren que no se queman nadita nadita miren el piso del sartén así es que ha llegado la hora de probar miren esta ricura bien suavecitas y con permiso buen provecho buenísimas con b mayúscula gracias por quedarse hasta el final de este vídeo los quiero recuerden dejar su dedito arriba y si Dios permite nos vemos pronto en otro vídeo o en otra receta más bye